Vale, otro vídeo abriendo mejoras de 10 más 83, ya sabéis, en mi cuenta y en la de los seguidores Vamos a abrir primero la mía y luego la de los seguidores Chavales, en la cuenta de un seguidor hemos sacado un sobre de un millón de monedas Vaya sobrazo, de verdad Lo veréis luego del mío, pero que locura, sobre, un millón de monedas, vamos a sacar un 10 más 83 Dos cartas muy caras, no una carta de un millón, no, dos cartas que ganes un millón de monedas Mi 10 más 83, aquí lo tenemos, pero tenéis suerte ¡Tenemos mis caminantes! ¿Quién es este? Sobos Light 84, en un millón de 83, ya me podría tocar un ifsetado Un ifsetado, no sé, aunque tenga media, por ejemplo, el móvil le tiene media, o un Royce Sobos Light 84 y detrás, Roach de final Roach de final Márez, Jorginho, madre mía Sobos Light, Márez, Jorginho, Pedri, lo demás Mi millón de 84 no ha estado, mi millón de 83 no ha estado muy bien No ha estado muy bien mi millón de 83, la verdad Tirando para malo, muy malo Y nada, suave, dale like al vídeo, suscríos si no estáis y os dejo con los sobres de mis seguidores Otro 10 más 83, mucha suerte Marco, a ver qué te toca Roach de final Tenemos carta de oro, a ver qué tal Belga, delantero centro, Lukaku, media 86, Lukaku, media 86, caminante normal, a ver qué hay detrás Lukaku, Jordi Alba, Depay, Musso 84 y 3-83, pues este sobre no ha estado bien, no ha estado bien Eh, Lukaku 86, nada, nada, vamos a pasar al siguiente porque este la verdad que da un poquito de pena 4-83 de André, mucha suerte André, a ver qué te toca Venga va, suerte André, pieroneta A ver, no me tomas la tienda, y a ver Aquí tenemos que estar el 10-83 Aquí lo tenemos chavales, 10-83 André, mucha suerte, a ver qué te toca Gracias por dejármelo Tenemos Yves, tenemos Yves Colombiano, MC, Uribe 85 Uribe 85, muy buen centrocampista, si no tenéis moneda y tenéis jugadores para darle química es muy bueno, de verdad Y detrás tenemos a Doble Yves, Muller, Schmeichel, Insigne A ver, Doble Yves y Muller está bien Mejor que el sobre de antes Mejor que el sobre de antes Pero muchos 83, 1, 2, 3, 4 Hay muchos 83 Hay muchos 83 Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 83 Esta es la cosa, 6, 83 Tenemos otro día 83, mucha suerte Alfredo Si sale más 86, me suscribo en 3 días Además 86 es muy fácil, ve preparando la suscripción Alfredo, ve preparando la suscripción Tenemos caminante, se va a suscribir polaco Lewandowski 91 Lewandowski 91 Chavales, me he ganado una suscripción Ahí lo tenemos A ver que hay detrás Ah, por detrás, ¿cómo que por detrás? Pues por detrás tienes otro más 86, Rudiger Por detrás tiene otro más 86, venga Alfredo, doble más 86 Ve preparando la suscripción Ahí lo tenemos Lewandowski, Rudiger, 91, 67 Vaya rentada el sobre Muy buen sobre Sí, sí, ve preparando el prime Vale, ya lo he hecho Va preparando el prime Ahí está Tenemos Dio 83 Excalibur Venga Excalibur Mucha suerte Es de oro Pero bueno, puede ser como el anterior O 63 detrás Detrás tiene que haber algo más tosos Doble Doble rostro de final Atal y Kiesa Atal y Kiesa ¿Qué? Atal y Kiesa Qué sobrazo Madre mía Los dos Escúchame, son de los mejores Son de los mejores Qué cabrón Son de los mejores Atal tiene Atal no lo uses de lateral Atal usado de MCD Atal usa los de MCD Porque es una locura Y el Kiesa Qué cartaza Cómo te entran Cómo te entran De lo que Cómo me entran Aquí en ficho Aquí en ficho Aquí en ficho Aquí está Vitinha Y meta tal Esto ha sido por seguir Excalibur, ¿vale? Claro Por seguir a Guaki Por seguir a Guaki Diego 63 de Pablito Muchísima suerte Hostia, el nombre del club Pero es Pablito ROTTO THE FINAL Italiano SD Raspadori Raspadori 66 Nada, esta carta ya sube de media Ya sube como a 68 o a 69 de media A ver qué hay detrás Y vale 200 y pico mil Qué caro Esto sí es un sobre bueno Raspadori Rubén Díaz Esto sí es un sobre bueno Ni tan mal Pablito De verdad Raspadori ¿Cómo? 250 Sí, es que es muy bueno 4 de skills 5 pies de mala Todas las posiciones que tiene Y que va a subir 100% GG, Pablito Vaya sobrazo Vaya sobrazo Chavales Tenemos Dio 63 de André Mucha suerte André A ver qué te sacamos Y es caminante Madre mía Sobolai Otra vez Si toca a Y es caminante Que estoy de media alta No de media 64 Por favor Sobolai A ver qué hay detrás Va a salir un rato De final ahí Bueno, doble if Ah, y caminante Trap Asensio Muñahín Mount Radeki Kimpembe Zapata Kakpo El Asensio es transferible Porque vale ahora mismo 6500 monedas 6500 ¡No! ¿Qué hace André? ¿Por qué descarta Trap y Asensio? Chavales Tenemos Dio 63 Vamos a abrirlo A ver qué tal Mucha suerte Lo tenemos aquí Este Dio 63 Es de oro Inglés Delantero Harry Kane Bardi En un Dio 63 Bardi Que no camina Que no camina Y detrás Madre mía Insigne Berardi 7 o 63 En un Dio 63 Le han tocado 7 jugadores De 83 Y lo mejor Bardi Que no es ni caminante Sobre de Cali Que ya le salió En el sobre anterior A Tal Y el otro Esa Mucha suerte Aunque ya la has tenido Repetido 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 Lamentable Y a un chaval Le hemos sacado Medio 85 Bardi El mejor W 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 ¿Sigue vivo? Pero este tío sigue vivo, Perín. Kimmich, Jordi Alba, Gerard Moreno y Sané. Pues muchas gracias, Ea. Se emociona por un if. Pero cabrón, a lo mejor hay if. ¿Por qué descarta atrás Piacencio? Ah, para abrir sobre. Después se recuperaba. Caminante. Joder, qué suerte. 69. Mejor sobre este que el anterior, ¿eh? Nadie me ha tirado el play.